Hola, bienvenidos nuevamente a nuestra sección de TIF Geotécnico. Muchas gracias por estar por aquí. En esta oportunidad quisiera presentarles un método para estimar la permeabilidad a partir del ensayo de consolidación o edométrico. Esto puede ser muy útil para realizar estimaciones y análisis geotécnico cuando hay limitaciones en los ensayos. Si es la primera vez que está por aquí, le invitamos a visitar nuestra página web e igualmente a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Al hacerlo, dele a la campanita para que el sistema le avise cada vez que colgamos un vídeo o transmitimos en vivo. Con esto fuera del camino, pasamos entonces a la cuestión que nos ocupa. Estimar la permeabilidad a partir del ensayo edométrico. Primero, ¿cuáles son las hipótesis que estamos asumiendo que giran alrededor de esta formulación? Esto es importante para analizar los problemas de geotécnia en el contexto en los cuales presenta una solución práctica que podemos utilizar. En este caso, asumimos que el suelo es homogéneo, es arcilloso, o sea, naturaleza arcillosa, que va a tardar tiempo en drenarse y que además está saturado. Igualmente, asumimos que la compresión del suelo, es decir, cualquier cambio de volumen que puede ocurrir, es unidimensional producto del flujo del agua. En este caso, estamos asumiendo condiciones edométricas, con lo cual hay un anillo de acero que evita el movimiento lateral y el flujo en esa dirección. Igualmente, asumimos que la variación del volumen tiene su origen en la disipación del exceso de presiones de poro que estamos generando con las cargas, al igual que, por ejemplo, cuando se construye un terraplén en un terreno natural que está saturado y ese terraplén genera un exceso de presión, de tensión en la parte superior. Y también estamos asumiendo que el coeficiente de consolidación C sub V y la permeabilidad permanece constante a lo largo del tramo o el intervalo estudiado. Entonces, ¿cómo es el ensayo que estamos hablando? Es el ensayo típico edométrico en el cual aplicamos una tensión sobre una muestra que está radialmente confinada, una tensión que progresivamente va aumentando, y medimos las deformaciones en la parte vertical y esto al final nos da una relación entre la tensión y la deformación. Uno de los resultados de esto es conseguir el módulo deométrico. Vemos que el módulo deométrico, por ejemplo, al principio de la curva, cuando las cargas aumentan de forma no muy amplia, pues tiende a tener una numeración que va incrementándose lentamente. Cuando incrementamos la carga un montón, o sea, escalas de órdenes de magnitud, e igualmente le pasa al módulo deométrico. Con lo cual nos estamos dando cuenta que la deformabilidad del terreno va a depender de la deformación y por lo tanto también la permeabilidad. Esto se debe a que nunca hay que olvidar que el suelo es un material que está compuesto por partículas y que cuando empezamos el ensayo eso tiene una relación de vacíos determinado. Y a medida que va avanzando el ensayo, esa relación de vacío va disminuyendo, con lo cual los espacios intersticiales empiezan a hacerse cada vez menores y menores, la permeabilidad disminuye e igualmente el módulo deométrico, la respuesta a la carga de esa muestra empieza a aumentar. Entonces, sabiendo estas limitaciones y viendo los rangos donde estamos aplicando esta formulación, podemos llegar a lo siguiente. La formulación que le presento es que el Cv, que es el coeficiente de consolidación, depende de Tv por d elevado al cuadrado dividido entre T, o a su vez tiene que ver con la permeabilidad, con el coeficiente de compresibilidad, con el peso unitario del agua o con el módulo deométrico, tal y como aparece aquí. Vamos a explicar esto un poquito más para hacer las cosas más claras. En principio, el Tv es el factor de tiempo que proviene de la resolución de la ecuación diferencial, por ejemplo, T50 es 0,197 y T90 es 0,848, en el caso que la muestra esté drenada en la parte superior o inferior. D es la longitud de drenaje. Para nuestro caso, es en la mitad del espesor de la muestra, porque la muestra está drenada en la parte superior y en la parte inferior. Igualmente, T es el tiempo para alcanzar el grado de consolidación que hemos considerado, 50, 90 o el que usted elija. Y K es el valor de la permeabilidad para ese intervalo. No hay que olvidar que hay un MV, que es el coeficiente de compresibilidad bulométrica, que ahora les voy a explicar un poquito lo que es, para recordar esta parte de mecánica del suelo básica. Y ESUM es el módulo edométrico que está relacionado, o el recíproco realmente, del coeficiente de compresibilidad volumétrica. Módulo edométrico lo hemos tratado en otros vídeos. En la parte de arriba voy a colocar dónde le estamos utilizando y también cómo poder utilizar este módulo edométrico para determinar el módulo elástico cuando hacemos análisis geotécnicos y tenemos esta prueba en nuestras manos. Entonces, profundizando un poquito más la formulación, el coeficiente de compresibilidad tiene que ver con la relación de vacíos, tiene que ver también con el estado de las presiones y simplemente es obtener desde el gráfico la relación de vacíos que tenemos en un momento y dividido entre la diferencia de presiones, que es el inverso del módulo edométrico. Entonces, con esa información e introduciéndola dentro de nuestra fórmula, podemos despejar el valor de K y con ese valor de K encontrar la permeabilidad de una forma relativamente sencillo para cada uno de los tramos que vamos estudiando en el ensayo. O sea que si tenemos los datos crudos del ensayo, podemos determinar la permeabilidad de una muestra de suelo arcilloso saturado a partir de este ensayo de consolidación. Igualmente, vamos a colgar en este vídeo, en la parte inferior donde dice mostrar más, ahí tienen el lugar donde pueden apretar el botón, ahí va a haber información adicional que les va a servir para ampliar este trabajo que estamos haciendo. En principio, aquí vamos a colgar una presentación del profesor Luis Ortuño que hace toda la formulación teórica de estas fórmulas que les hemos presentado. Igualmente, amigos, si tienen algún comentario o quieren participar o consideran que estos tips técnicos son útiles o no, comentar sobre lo que estamos haciendo, les invitamos a hacerlo en la parte de abajo e igualmente a darle thumbs up, como dicen en inglés, o el dedito hacia arriba, si les gusta el vídeo. Igualmente, si no les gusta, también lo pueden hacer, pero por favor, díganos qué podemos mejorar. Bueno, amigos, aquí tienen una fórmula para determinar la permeabilidad a partir de la prueba edométrica o el edómetro o conseloidómetro o prueba de consolidación que puede ser muy útil para determinar la permeabilidad en el caso en el cual tenemos a veces presupuestos limitados con respecto a los estudios que podemos hacer. Gracias aquí a todos ustedes por estar aquí presentes. Muchísimas gracias por su atención Gracias por ayudarnos a encontrar una mejor manera y hasta muy pronto, amigos.